A ver, se mueven todos en el área, viene el centro, preparado estaba el jugador del patronato para sacar la pelota, la va a buscar Gagliardi, el número 7, la quiso tocar para Gemignani, se le fue por línea de costado, entra, entra Guirregaray, toca la pelota para Otero, devuelve para Guirregaray, va Guirregaray, engancha para adentro, cae en medio de dos jugadores, lo tocaron justo, estiro libre para estudiantes, altura del área por el costado izquierdo. Me río porque capaz que, pero me da la sensación que paleta todo lo que va por los costados, cobra, para mí se tiró a Guirregaray, iba a marcar la falencia que lo decía, pero no, como le cuesta a Guirregaray pasar el ataque por la pierna cambiada, en esta enganchó bien, para mí se deja caer y el árbitro para mí compró. Bueno, tiro libre para estudiantes de La Plata, le va a pegar a Augusto Solari y a esa pelota que va a caer en centro, atención que va a venir el centro, dos en la barrera, para custodiarle el palo derecho al arquero, Bertoli. Ahí está, centro que vino, cabezazo, ¡gol! 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 El estudiante de La Plata, el Chavo de Sábato, 36 minutos del primer tiempo, vino el centro desde la izquierda y le ganó a todos. ¿Dónde tenía que estar el Chavo? Adentro del área cuando había un centro favorable al pincha, así lo hizo y así convirtió. Gana el estudiante por 1 a 0, el Chavo de Sábato, autor de la conquista. 2-2-1, radio. Golazo, golazo de estudiantes porque hay un muy buen centro de Solari, mucha gente había metido a Patronato en el área. De Sábato fue de afuera hacia adentro, se desentendió de la marca, la peinó, acompañó el movimiento del centro y la cambió de palo. Acompañó el movimiento, nada que hacer para el arquero que miraba cómo entraba. Hermoso gol. Te digo que lo merecía de Sábato, son de esos jugadores que cuando los momentos no son buenos, los tipos como de Sábato, los referentes siempre merecen una caricia. Gol número 27 en la carrera del Chavo, el número 18 de cabeza. Hacía más de un año que no marcaba el último, se lo había marcado Tigre, el 18 de febrero del año pasado. Van a tocar Cortita ahí para protegerla, ya la tocaron, allí está. La va a rechazar el jugador de Patronato. La tiran para adelante, atención, la va a correr, Vargas, tocó la pelota para Márquez, se la tiran para Quiroga, no la puede dominar. Quita la pelota a Casívar. Juega Casívar el balón tocándole para Guirre Garay. La jugó larga para Otero. Está Toledo solo y está Toledo. No, 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 no. Había sido buena la jugada, le cobraron posición adelantada, ahora es un estudiante de la plata Gonzalo. Me parece que se equivocó Otero, a ver si viene ahora, mirá. Ahí van otra vez, con todo eso las cejas. ¿Viste Tarsay? Este no. La jugó para, sí, Tarsay. No, mirá, está bien. La jugaron para Toledo, que estaban los dos Tarsay, me parece. Señoras y señores, el árbitro dice, final, 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 final del partido. El partido, volvió el triunfo estudiante de la plata, para un tanto contra cero. Gol convertido a los 36 minutos del primer tiempo, mediante la ejecución de un cabezazo impresionante de Sábato. Con gol del Chavo de cabeza, estudiante es uno, patronato cero. En 2-2-1, fútbol, relato, para la plata, la Argentina y el mundo, el presidente. ¡Daniel Barinaga! 2-2-1, radio.